Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo están ustedes por allá? Hoy está de invitada. Mire que allá me fueron a invitar que viniera aquí ahora a comer la cena de este lugar. Jessy los ha invitado a una cena que está haciendo ella. Ya la preparó pues con una gallina asada y el plato de sopa. Miren. Esta es la gallinita, miren. Estamos de invitada de Jessy. Una gallina asada, ¿verdad? Ella los ha invitado a que vengamos a cenar aquí a su casa de ella. Que aquí es la casa de ella. Miren qué bonita. Estos árboles. Qué bonita. Una sopita de gallina india. Así es. En ese cuarto tiene la cama, Jessy. Sí. Ahí donde vivía la candida y la chiquita, ¿usted es vecina de ella? Sí. No, pues va. Amiga. Ah, amiga, eh. Va ahí. Yo como me gusta visitar a mis amigas. Y de la niña Blanqui. He venido a cenar aquí en esta tarde donde mi amiga, que me ha invitado, que venga. Y entre amigas. Uno ser entre amigas. Cabal. Y ya está gloriando el palo el mango, mira. Vamos a ver mangoneada. Ya está gloriando el palo el mango. Uy. Pues miren, bonito donde vive Jessy, ¿verdad? A mí me gusta aquí este lugar. Más bonito ya de nosotros. Que allá donde nosotros yo siento que más, más de otro modo. Ay, no. Aquí es bonito porque a la par las matas de huerta. ¿Al aire libre? Sí. ¿Qué calor? Sí, bien fresco. Mira, hay palos de coco. Y en la noche no tiembla de frío. ¿No? Ay, no veo. Me puso oscuro. Con la chencha me abraza. Me ha ido a la chencha a dormir con usted. Sí. Esa chencha es bandida. Se viene allá de la casa para donde la vecina. Mira a vos. Y bien, que vos ni cuenta que vas también. Se hizo la afuera y quiere andar. Que se viene por donde la vecina. Mira nomás que van de mujeres. Ajá. Eso sí, ¿verdad? Porque no hay peligro que haiga el hombre, ¿verdad? No. O las mujeres. No pueden ir embarazadas. Porque eso es lo que la mamá la cuida. Pues sí. Que no vayan a salir embarazadas las chenchas. Miren, en El Salvador la gallina se agarra para... Se agarra. Se agarra de comida. En el almuerzo. Almuerzo, cena. Y si es posible, está en el desayuno. La sopa con tortillita tostada. Bien rica. Con tortillita tostada la sopa. Sí. En el desayuno. Aquí les parejo. Aquí es de flam y de heladero. Sí. Eso está bien. Así es que vamos a disfrutar esta rica cena. Gracias a nuestra vecina. Que nos ha regalado la cena. ¿Verdad? No porque... A saber que hubiéramos comido ahora nosotros. Algún tomate con una tortilla asada. Sí. Algún tomate con una tortilla asada. Una tortilla asada con un... Sí. Pero mire, Dios es lindo. Mire como los invitó la vecina a que vinieramos a cenar. Así es que aquí estamos. ¿Quién más por ahí los quiere convidar? Está libre. Ahorita ando de vaca... Estoy vacante. Está de vacaciones. Sí. De casa en casa. De casa viendo a ver quién me va a comer. ¿Quién me invita? ¿Qué voy a comer? Bueno, miren, gente. Vamos a... Miren, gente. Ya se repartió la gallina. Aquí está repartida ya. ¿Sabes? En porciones. Repartida. Bien partida. Bien partida y repartida. Así es que gracias aquí a la vecina, ¿verdad? A la niña Jessy. A la niña Jessy. Que se los ha invitado a esta rica cena. Y... Y gracias a nuestro padre, ¿verdad? Así es. Porque él es el único que permite todo. Que se puedan hacer las comidas. Y otra gente le diga, ven y come. Y otra gente le diga, tomase esto. O mira, ahí hay pisto, agarrá y hace esto. Es gracias a nuestro padre. Aunque se enoje quien se quiere enojar. Y brinque quien quiera brincar. Porque tenemos para hacer las comidas. Y que estamos gordas como chachas. No importa. No importa. No importa. Diosito permite todo. Diosito es el que permite que tengamos que comer en cada hora de comida. Y lo regalen. ¿Y qué vamos a hacer? Pues no podemos decir que no a las personas. Porque tampoco nos pedimos. Ajá. Así es que gracias a mi padre. Yo a él le doy la honra y la gloria. Y a mi padre celestial. Porque él es el único que toca corazones. Toca mentes. Toca todo. La mentalidad de las personas. Para que nos manden. Para que los ayuden. Para que los den. Y tengamos que comer bastante. Son chis. Así es mi gente. Así es que gracias a nuestro señor Jesucristo. Ahorita vamos a disfrutar esta rica cena. Miren quien. Yo que me iba a imaginar que la Jessy estaba cocinando. Y llega allá. Ey bicha vamos a comer a la casa. Vamos a comer. Vamos. Vamos a cenar. Sí apúrese. Sí apúrese. Que mamá Berta apúrese. Y así. Vamos. Y yo. Ay Jessy. No. Ay no. Jessy. Haga más y me regala. Así le dije yo. ¿Verdad? Pero no ella. Este bien seria. Vida y yo la cosa. Pues vamos pues le digo yo. No le va a decir a ninguna sorda. Si es cosa de comida. ¿Verdad? Hay que agradecer. Cuando uno le dan algo. Hay que agradecer. Hay que sentirse uno tan agradado. Con las personas. Con nuestro Padre Celestial. Porque Él es el único que nos ayuda. Así es que aunque brinque. Quien quiera brincar. Porque los regalan. Y porque de regalado comemos y todo. No me aflijo. No me aflijo. No me siento mal. Hay que renieguen. Hay que pongan cosas feas. Pero si nosotros estamos bendecidas de parte de nuestro Señor. Así es. Y esa bendición nadie la puede quitar. Nadie, nadie. Más bendiciones recibimos. Por las críticas que nos hacen a nosotros. ¿Verdad? Así es que. Lo que es de uno por la puerta le entra. Como dice uno. No sé si es refrán. No sé qué. Pero que lo que es de. A nosotros nos tiraban. ¿Verdad? Es hablada. A nosotros. Donde vendíamos en el negocio. La gente es envidiosa. ¿No te acordás? Lo que es de César es de César. Y lo que es de Dios es de Dios. Así los tiraban a nosotros. De la envidia. Porque así vendíamos. Y la gente que estaban a la par pusieron el mismo negocio de nosotros. Y no vendían. Y eso les daba envidia. Les daba cólera. Y así decía una hermana. Decía allí. Lo que es de César. Lo de César es de César. Y lo de Dios es de Dios. Vea que lo de nosotros era de Dios. Porque eran tumbos de gente que lo llegaban a comprarlo. La comida. Antojitos de la tarde y todo. ¿Verdad? Así es que vamos a orar. Gracias, Señor Jesús. Muchísimas gracias. Por esta rica cena que hemos permitido. Que nos inviten aquí, ¿verdad? Para comer la gracia, Señor amado. Porque usted es el único que permite todo, Señor. Usted es el único que hace que las personas los ayuden, los den y tengamos toda la comida de todos los días a diario y cada hora en la mesa, Señor. Usted es el único que toca mente y toca corazones, Padre amado. No hay nadie, nadie más, Señor. Solamente usted, papá, que lo puede todo en Cristo, Señor. Usted es el único, Padre amado, que toca las mentes, Señor. Y provee el alimento. Y así le pido por toda la gente que no tiene que les provee el alimento en su mesa. A toda mi familia que no tiene. Porque hay muchos familiares que tengo que no tienen que comer. Y espero que el Señor provee esos alimentos, Señor. Provee ese alimento, Padre amado, en la mesa de esa gente que no tienen que comer, Señor. Yo siempre le plamo por toda mi gente linda que no tiene que comer, Padre amado. Yo sé que usted llega a entrar en esas casas porque no hay comida, papá. Gracias, gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Espero que los que estén desayunando, almorzando y cenando, buen provechito. Gracias. Y buen provechito para nosotros acá. Gracias. Un gran trabajo, son, Aymil. Sí, es que como ahorita. Te darán. Es mujer que está ahí. Anda ahorita el gentillo comprando, andan alegres por un lado y otro. Ay, me salió el corazón de la galleta. Gran trabajo, Aymil. Acuérdense que ya viene el 24, ¿verdad? Sí. La gente se está preparando con su esposa. Y es un guzbo para San Salvador ahorita. Para allá va. Sí. Y pita para que la gente que no ha salido, que salga rápido. Porque ya es noche. Para que le den villas a otros. Ah, también. Que apuren también. Para que le den campo también. Bueno, gente, vamos a terminar de cenar. Así es que nos veremos hasta el próximo video. Y pasen feliz noche. Y feliz navidad. Así es, mi gente. Así es, pasen un feliz año nuevo y una feliz navidad, ¿verdad? Ya vamos a hacer un video dándoles las felicidades a toda esa gente linda y bella que tenemos. Así es, porque todos lo merecen, ¿verdad? Que el Señor me los cuida y los bendiga, mi gente. Hasta pronto.